Como pueden observar, la densidad de mi pelo ha aumentado notoriamente en esta zona. Pueden observar de perfil como también la parte de enfrente se siente más poblado y yo en realidad me siento más seguro. ¿Qué tal amigos? Yo soy Ulises de la Torre y estoy a un año, dos meses de haberme hecho el procedimiento de Canonical Hair Restoration y quiero manifestarles y compartir con ustedes lo feliz y lo satisfecho que me encuentro de ver los resultados tan maravillosos de este procedimiento. Mis compañeros, mis amigos me han dicho, mis familiares me han dicho ¡Oye, qué buen procedimiento! ¿Qué te hicieron? Y yo nada más les quise decir, Caloni Center es la opción. Para muestra, basta que vengan y prueben la atención personalizada, la confianza y la tranquilidad que te van a decir qué es lo que realmente necesitas, no más, no menos. Es un procedimiento totalmente seguro, confiable, aquí en Caloni Center. Estoy satisfecho de haberme hecho este procedimiento y a todos ustedes que lo necesiten, se lo recomiendo. Vengan a que se hagan una prueba, vengan a hacer un chequeo con toda la libertad del mundo.